¿Qué es la pierna? Ahí te tumbas con tu piel y te matan, ¿eh? ¿Qué es la pierna? Nene, no, no. ¿Qué es la pierna? Yo la voy a acomodar. ¡Ay! ¡Ah! Mira, ahí sí. Ah, qué es la pierna. Ahí, que la pierna llegue para el monte. ¡Espújala! ¡Espújala! ¡Espújala con las piernas! ¡Espújala con las piernas! ¡Sienten en el piso y las empújala con las piernas! ¡Espújala con las piernas ahí, ahí! No, yo he hecho peroneta.